... Empezar entonces la última conferencia de este día escuchando la exposición del padre Jorge Luis Hidalgo quien realizó sus estudios primeros en Ingeniero Luigi en La Pampa finalizados en el año 99 certificó su competencia de lengua italiana y completó sus estudios en el Seminario San Miguel Arcángel de la localidad del Volcán en San Luis es profesor de Doctrina Sagrada otorgado por el Instituto Mater Dei en 2017 y posteriormente es destinado a la Parroquia Santa Teresita de Realicó en La Pampa en el 2007 se desempeñó luego como docente en el Colegio Parroquial Sagrada Familia también de Realicó y fue destinado a la Parroquia Nuestra Señora de Luján en esta misma provincia en el 2008 recibió la ordenación diaconal en el 2008 y la ordenación presbiterial en el 2009 de manos de Monseñor Poli en la Catedral de Santa Rosa siguió luego con su labor docente en el dictado sobre todo de clases de filosofía y psicología desde agosto de ese año y luego psicología, formación ética y ciudadana fue nombrado vicario parroquial en la Parroquia de Santa Elena en Ingeniero Luigi hizo suplencias siguió dedicándose a la labor docente durante unos años nombrado administrador parroquial en Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de la Ciudad de Santa Rosa en La Pampa desde el 2012 luego es nombrado capellán de hospital también en la Ciudad de Santa Rosa y vicario parroquial en la Parroquia de San Juan Bosco de Colonia 25 de Mayo desde el 2017 obtuvo la licenciatura en Educación Religiosa y empieza a estar a cargo de la Parroquia San Juan Bosco en Colonia 25 de Mayo desde mediados de enero del 2019 obtuvo el Magister de Estudios en Bioética por la Universidad de Anahuac de México y desde mayo del 2021 está realizando el doctorado en filosofía con el tema de la cristiandad en el padre Julio Membiel por esa razón es que hoy vamos a escucharlo acerca del régimen anticristiano en el pensamiento del padre Julio haciendo un pequeño homenaje a este sacerdote que ha honrado a nuestra patria en el 50 aniversario de su fallecimiento esperamos hacer un homenaje un poco más más prolongado si Dios quiere en unos meses gracias padre no, gracias a ustedes por la invitación bueno muchas gracias también por la presencia de Monseñor Schneider que honra nuevamente con su presencia a nuestra patria con su voz clara y valiente que necesitamos los católicos que estamos confundidos bueno vamos a hablar como decía Virginia y en su persona agradecerle a todo el Círculo San Bernardo por esta invitación vamos a hablar de el padre Julio Membiel hablar del padre Julio es algo bastante difícil digamos porque es una figura tan tan sacerdote entonces al ser sacerdote con todas las letras de modo cabal es como imposible querer abarcar en una pequeña conferencia su su pensamiento así que lo que lo que he pensado que podemos hacer dejando su vida y su obra bibliográfica para otro momento podemos avanzar un poquito es primero presentar su presentar su su obra de manera positiva digamos de en qué se destaca el padre Julio sin duda el padre Julio es el mayor exponente del tomismo entre el clero en la Argentina es decir alguien que conocía a Santo Tomás y que estaba incluso posible de que refutara aquellos que reinterpretaban a Santo Tomás como especialmente Maritén ustedes deben saber que el primero que refutó a Maritén a nivel mundial fue el padre Julio así que evidentemente él se ha familiarizado con Santo Tomás y con todos los comentadores de Santo Tomás el cardenal Cayetano Juan de Santo Tomás Santiago Ramírez avanzamos el que dice esta frase que he puesto arriba en el título padre me envíe el teólogo de la cristiandad es nada más ni nada menos que su discípulo mártir Carlos Acheri que dice todas las citas están a pie de páginas si no no hago alguna vez quizás lo diga pero si no todas están ahí a pie de página Carlos Acheri dice en la presentación del libro del comunismo en la revolución anticristiana dice Julio Membiel es el máximo teólogo de la cristiandad y esta no es una afirmación peregrina no es una forma de decir algo retórico al pasar entonces todo el régimen anticristiano se tiene que entender en base a la cristiandad porque lo que el Señor quiere evidentemente en el mundo es la cristiandad la concordia entre el sacerdocio y el imperio para decirlo en frase de León XIII eso es lo que quiere Dios y por supuesto el régimen anticristiano no es otra cosa que destruir el orden que Dios quiere en el mundo así de simple ¿no? ¿qué es la cristiandad? bueno hay una famosa definición avanzamos ahí que está en esta obra ahí citada dice cristiandad viene de cristianitas y significa un conjunto de pueblos que públicamente se propone vivir de acuerdo con las leyes del santo evangelio de la que es depositaria la santa iglesia es decir un conjunto de pueblos que se inspira en la legislación de la iglesia ¿no? que por supuesto que la iglesia tiene legislación para todas las cosas ¿no? porque simplemente tiene que encaminar al hombre al cielo así de simple y no solo el hombre de modo individual sino también al hombre de modo social ¿no? de modo colectivo ¿no? las familias los cuerpos intermedios el Estado evidentemente esto es lo que hoy se reniega ¿no? justamente de todo esto por este proceso de revolución que vamos a ver un poco en esta pequeña conferencia bueno para resumir lo que vamos a exponer primero vamos a hablar de la política rectamente considerada es decir porque la política también tiene ha sido pensada por Dios de hecho el primer libro del Padre Julio es Concepción Católica de la Política que ustedes deben saber ¿no? Aspectos a considerar en este en este régimen anticristiano el primero es la filosofía el segundo que vamos a hablar esto es la teología de la historia y el tercero es la moral ¿no? todas estas cosas son las que vamos a desarrollar acá a continuación después ¿cómo esta esta revolución digamos y esta exposición se concreta prácticamente en la destrucción de la familia de los cuerpos intermedios de la sociedad y del Estado eso vamos a ver un poco y después el enemigo final el anticristo y su imperio que el Padre Julio estaba muy interesado en este tema como todo cristiano digamos tenemos que pensar siempre las realidades últimas ¿no? y por último por supuesto la victoria final de Jesucristo que es rey de los reyes porque siempre el enemigo puede triunfar pero solo temporariamente como nosotros sabemos y no podemos perder de vista que en definitiva Dios tiene la última palabra bueno para entender cómo se cómo se esta palabra encima que está tan bastardeada ¿no? política ¿cómo se tiene que entender? la política ha de ser la ejecución práctica de los principios de la contemplación esto es lo que dice el Padre repetidas veces porque el hombre en definitiva está hecho para contemplar a Dios esta es la vida eterna que te conozcan a ti dice el Señor Evangelio ¿no? que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo es decir la vida eterna es la contemplación de Dios y no solo para la otra vida también para esta y no solo insisto individualmente sino también socialmente el hombre está hecho para eso por eso el Padre escribe esta frase citando a Santo Tomás en la Suma contra Gentiles dice profundamente ha podido escribir Santo Tomás de Aquino que todos los oficios humanos parecen servir a los que contemplan la verdad entonces eso era la cristiandad ¿no? y la cristiandad evidentemente la mayor concreción de la cristiandad fue la Edad Media llamada así quizás también un poco peyorativamente pero así debe ser digamos ¿no? porque el que hace el oficio de artesano tiene que servir al político y el político tiene que servir al sabio y el sabio tiene que servir en definitiva a la religión ¿no? bueno esto es justamente lo que debe ser lo que santo Tomás explica más o menos allí y es lo que el padre hace referencia el primado de la contemplación que salva al hombre en el orden especulativo también lo salva en el práctico del orden político social Monseñor hacía referencia en una de las preguntas me parece hace un momento que decía que tenemos que buscar ante todo el reino de Dios y su justicia y lo demás se da por añadidura ¿no? como dice el santo evangelio ¿no? es decir ante todo el reino de Dios lo que salva al hombre el reino de Dios es decir la contemplación de Dios y todo lo demás incluso el orden político social todo se da por añadidura cuando uno busca primero el fin último por eso santo Tomás comienza su tratado de la moral en la prima secunde de la suma teológica comienza su tratado moral pensando en el fin la bienaventuranza ¿no? entonces dice no es la riqueza el poder el placer etcétera entonces es solo Dios ¿no? y como esa es la bienaventuranza objetiva entonces subjetivamente es la potencia más perfecta el acto más perfecto el objeto más perfecto ¿no? esa es la bienaventuranza subjetiva es decir como uno tiene a Dios digamos así ¿no? bueno por esa razón eso que es lo más importante en el orden especulativo es lo que ordena el orden práctico y ordena la sociedad entonces a ver cuando nosotros nos preguntamos hoy el problema de la Argentina la inflación la inseguridad la falta de trabajo no, no el problema de la Argentina es la apostasía es el olvido de Dios entonces eso es lo primero entonces porque nos hemos olvidado de Dios todo lo demás viene por consecuencia ¿no? el padre dice esto expresión y símbolo de estos tres de estos tres valores que encierran todo lo humano son el saber el poder y la riqueza es decir la riqueza tiene que servir al poder y el poder tiene que servir al saber saber entendido humanamente y sobrenaturalmente humanamente la filosofía que debe ser la ciencia rectora arquitectónica ¿no? y la ciencia humana sirviendo a la divina ¿no? al saber sobrenatural por eso es que en la edad media existían o en la cristiandad deben existir esta jerarquía de valores cuando esto se trastoca entonces ahí viene el proceso de revolución justamente la revolución es invertir esto ¿no? no buscar como fin la contemplación de la verdad ¿no? sino por ejemplo tener una decisión previa en el ámbito moral ¿no? para justificar según a sí mismo por ejemplo y entonces querer después justificar racionalmente ¿no? o pseudo-racionalmente lo que uno piensa entonces justamente la revolución es el rechazo de eso por eso se da el rechazo a esa sabiduría natural ¿no? avanzamos ahí en el ámbito lo primero que podemos analizar según el pensamiento del padre sistematizando un poco ¿no? es el ámbito filosófico en concepción católica de la política el padre sostiene que el problema es la guerra a la sabiduría que contemplan los principios del ser esa frase que está puesta ahí en el programa ¿no? en el inicio del programa de estas conferencias ¿no? es decir cuando no se busca la sabiduría sabrosa ¿no? el conocimiento sabroso la sápida ciencia eso quiere decir sabiduría ¿no? que contempla en definitiva contemplar al ser en definitiva me lleva al creador eso es evidente ¿no? entonces la falta de esa sabiduría evidentemente hace trastocar todo y eso en definitiva es la guerra al realismo ¿no? ¿y qué es el realismo? es las cosas como son ¿no? si yo contemplo la realidad como es en sí misma esa realidad me lleva a Dios entonces la única forma de ser un ateo coherente por decir de alguna forma ¿no? es negar la posibilidad de conocer la realidad tal cual es ¿no? entonces por eso la idea de la negación de la realidad del realismo se llama nominalismo en filosofía nominalismo es decir las cosas son puro nombre ya no es la inteligencia que lee dentro de las cosas ya es ahora más bien es la voluntad que decide ¿no? el exponente más claro de esto avanzamos ahí es Ocam ¿no? Ocam ¿no? para Ocam bonum quia mandatum malum quia prohibitum lo bueno es porque está mandado y lo malo es porque está prohibido ¿no? y esto está llamado ahí como herejía en realidad no es propiamente una herejía porque uno podría decir es un error filosófico pero todos los errores están como contenidos allí ¿no? la falsa idea de la obediencia que también hablaba Monseñor hace un rato ¿no? evidentemente viene del nominalismo ¿no? porque si yo desconozco la realidad como es desconozco que una ley natural ¿no? que la ley natural es participación de la ley eterna en la criatura racional de Felicidad Santo Tomás entonces evidentemente si no hay ley natural ah para mí está bien abortar porque soy legislador y entonces aprobé eso cualquier cosa que hoy vemos claramente ¿no? pero todo eso en definitiva es porque el bueno es porque está mandado y malo porque está prohibido OCA ¿no? por eso esto esta idea del nominalismo que da origen a las herejías y a los totalitarismos y a toda la imposición dictatorial de quien sea ha de llegar a imponer una realidad opuesta a la que pregonan ¿no? una realidad opuesta es decir por más que hablen de libertad fraternidad igualdad clichés ¿no? bueno en definitiva terminan encerrándonos a todos por ejemplo ¿no? como pasó con con la excusa de que nos cuidan por ejemplo ¿no? para citar un solo caso vamos a ver que el padre tiene una frase sobre esto además de esto que estamos aquí viendo la teología de la historia la teología de la historia que tiene su origen sobre todo en la Sagrada Escritura sobre todo la exposición que hace San Juan por ejemplo en el libro del Apocalipsis y demás lugares de la Sagrada Escritura en la tradición católica San Agustín en su famosa obra de la Ciudad de Dios intenta dar una explicación desde justamente desde Dios desde el movimiento de la historia y esto es lo que hace el padre Membiel justamente si uno quisiera decir ¿qué quiere decir o cómo se tiene que interpretar la cristiandad justamente desde la teología de la historia? la famosa frase del libro 14 de la Ciudad de Dios dos amores hicieron dos ciudades el amor de Dios edificó la Ciudad de Dios hasta el desprecio de sí y el amor de sí edificó la Ciudad del Hombre hasta el desprecio de Dios bueno estos son los dos amores contrapuestos en el Apocalipsis era Jerusalén y Babilonia la Ciudad de Dios y la Ciudad del Mundo bueno estos son los dos amores contrapuestos y así se tiene que entender la cristiandad con el proceso anticristiano Jerusalén y Babilonia Ciudad de Dios Ciudad del Mundo dos amores distintos el amor de Dios y el amor de sí el amor egoísta de sí dice Carlos Acheri esta frase muy importante el punto central de la interpretación de Membiel está dado por su doctrina de las cuatro formalidades llamada a ser una de sus contribuciones perdurables por eso la teología de la historia se puede ver bajo distintas perspectivas en el Padre Julio la primera y la más importante es esta pero después vamos a ver otras que quizás a veces no son tenidas en cuenta cuatro formalidades como dice Acheri que hay que tener en cuenta en el ser humano que se corresponden a cuatro funciones sociales básicas la primera lo divino se corresponde a lo sapiencial o sea que el hombre busque lo divino en el ser humano se da con la sabiduría la sabiduría bien entendida como decíamos hoy el conocimiento sabroso que me abre a la realidad trascendental lo segundo lo racional que se ordena lo político es decir el hombre si tiene razón tiene que ordenar y ordenar también incluso este mundo pero ordenado para lo otro para lo de arriba para lo sapiencial en tercer lugar lo animal podemos decir lo animal en el ser humano se corresponde a la economía de dirección es decir a la macroeconomía por decirlo así en lenguaje moderno de alguna forma y por último lo existente es decir el ser a la economía de producción es decir a lo artesanal por decir de alguna forma entonces en esta división que hace el padre Julio se observa que hay cuatro estamentos en la sociedad que se corresponden a cuatro estamentos en el ser humano el ser el ser tiene que servir a lo animal en el ser humano lo animal tiene que servir a lo racional y lo racional tiene que servir a lo sapiencial que es lo que se abre a la trascendencia en definitiva y así como ocurre en cada o debería ocurrir en cada persona es lo mismo que tiene que ocurrir en el ámbito de la sociedad la economía de producción tiene que ordenarse a la dirección la dirección a lo político y lo político a lo sapiencial que nuevamente en la sociedad nos abre a la trascendencia eso es la cristiandad pero claro por supuesto que esto evidentemente uno más por favor esto evidentemente es lo que se trastoca dice el padre los enemigos declarados del hombre cristiano comenzaron a tener éxito en su criminal empresa cuando los cristianos comenzaron a debilitarse en el espíritu de su vida interior el primer problema de la crisis es la falta de vida interior o sea eso uno no tiene que olvidárselo jamás cuando a nosotros nos falta santidad interna o coherencia con la fe que predicamos y profesamos entonces evidentemente ahí comienza el problema y teniendo en cuenta esas cuatro formalidades que hemos visto recién por eso el padre dice que solamente tres son las revoluciones posibles tres y solo tres son las revoluciones posibles esta es la historia verdadera de los siglos modernos ¿por qué dice esta frase? porque en realidad solamente se puede entender la historia desde Dios desde la Sagrada Escritura bueno León Blois dice cuando quiero leer las últimas noticias leo el Apocalipsis es así digamos entonces si uno quiere entender qué es lo que sucede en la historia del mundo necesariamente es necesario ver ver las cosas con los ojos de Dios esta famosa frase de Pío XII que entre nosotros aquí en Argentina el padre Alfredo Sáenz ha citado reiteradas veces así que todos la deben conocer un discurso del 12 de octubre de 1952 esta frase fíjense cuántas veces el padre la ha desarrollado y explicado en sus obras todas esas notas que están ahí abajo todas esas en todos esos lugares habla y es más las citas son anteriores al discurso de Pío XII o sea que el padre ya tenía esta doctrina antes que el papa la enunciara pero sin duda pongo a propósito lo de Pío XII porque además además de sistematizar todo le da una neutralidad un poco más alta que la que traiga un sacerdote Pío XII dice lo siguiente no os preguntéis cuál es el enemigo ni cuál es vestimenta susa él se encuentra en todas partes y en medio de todos sabe ser violento y furtivo en estos últimos siglos ha tratado de realizar la disgregación intelectual moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo ha querido la naturaleza sin la gracia la razón sin la fe la libertad sin la autoridad a veces la autoridad sin la libertad es un enemigo vuelto cada vez más concreto con una falta de escrúpulos que deja todavía atónito Cristo sí Iglesia no después Dios sí Cristo no finalmente el grito impío Dios ha muerto más bien Dios nunca ha existido y aquí el intento de edificar la estructura del mundo sobre fundamentos que nos no dudamos en señalar como principales responsables de la amenaza que se cierne sobre la humanidad una economía sin Dios un derecho sin Dios una política sin Dios el enemigo se ha esforzado y se esfuerza para que Cristo sea un extraño en la universidad en la escuela en la familia en la administración de la justicia en la actividad legislativa en el consenso de las naciones allí donde se determina la paz o la guerra él está corrompiendo el mundo con una prensa y con espectáculos que matan el pudor en los jóvenes y las jóvenes y destruyen el amor entre los esposos e inculca un nacionalismo que conduce a la guerra bueno lo resaltado en negro es mío digamos no es de pie 12 pero Cristo sí iglesia no eso es revolución protestante la iglesia católica no y Cristo sí segundo lugar Dios sí y Cristo no eso es la revolución francesa lo sabemos muy bien y por último Dios ha muerto Dios nunca ha existido esa es la revolución bolchevique ese es el comunismo por lo tanto aquí esto ya lo decía el padre Membiel en la década del 30 Pio 12 lo repitió en 52 así que esto es justamente las etapas que vamos a analizar la primera el protestantismo además el padre dice esta frase que son dos citas paralelas que lo natural se revele contra lo sobrenatural porque ya no importa la tradición católica no importa solo la escritura que sabemos muy bien solo la escritura en Lutero quiere decir cada uno interpreta la Biblia como quiere lo natural contra lo sobrenatural o la aristocracia contra el sacerdocio ustedes recuerdan que Lutero se fue a refugiar a los príncipes alemanes los protegieron o la política contra la teología lo mismo y aquí la primera rebelión es decir lo político contra lo sapiencial para decirlo como decíamos antes la negación del orden sobrenatural llega a la destrucción incluso del orden natural porque no nos olvidemos eso aquella famosa frase que tiene Saqueri al final del libro el orden natural dice quitad lo sobrenatural y quedará lo que no es natural y eso es lo que estamos viviendo hoy entonces en definitiva del libre examen se llega al comunismo para decirlo en palabras del profesor Jordán Bruno enoyenta en el libro del libre examen se llega al comunismo del protestantismo se llega a la tercera revolución de la primera a la tercera la segunda es la revolución francesa que es que lo animal se revele contra lo natural es decir el estamento lo que importa ahora es no ya el hombre rectamente entendido la política sino la burguesía contra la aristocracia es decir la economía de producción contra la verdadera política o la economía contra la política y aquí la segunda rebelión eso fue justamente la revolución francesa nada más ni nada menos avanzamos las fuerzas políticas se doblegan ante la económica es decir ya parece que lo más importante es la economía no la política bien entendida católicamente entendida o rectamente entendida desde el punto de vista natural y la última etapa es el comunismo que lo algo lo algo quiere decir el ser lo existente que lo algo se revele contra lo animal o sea el hombre ya es un engranaje ya ni siquiera importa la muerte de un hombre es una tragedia y la multitud es una estadística lo que Lenin dijo una cosa así digamos bueno lo que importa es el engranaje el artesanado contra la burguesía el artesanado contra la burguesía es decir la economía de subsistencia contra la producción y aquí la tercera rebelión el hombre es una tuerca en una gran maquinaria el hombre simplemente ¿qué queda de esto? el caos porque ya está todo despersonalizado o sea que esta rebelión del comunismo en definitiva el hombre termina siendo esclavo de la técnica el hombre esclavo de la técnica o sea no es que ahora solamente la gente anda así con el celular y no mira adelante porque está todo el día así no es que esto esto pertenece al espíritu del comunismo el hombre despersonalizado en hacedor de un universo técnico colosal del cual el mismo hombre es un apéndice y un epifenómeno lo que importa son ¿no es cierto? las estadísticas ¿no? y esta etapa por supuesto la del comunismo el hombre como una tuerca ¿no? una sola pieza como si fuera una pieza reemplazable ¿no? por eso el padre Julio lo llama en la obra la iglesia y el mundo moderno lo llama la tecnocracia ¿no? el régimen de la tecnología ¿no? o satanocracia también le dice ¿no? en definitiva es esto ¿no? porque subordinar lo principal ¿no? a lo inferior ¿no? es la inversión completa del ser humano eso es el comunismo la inversión completa ya no importa el espíritu es la parte superior de la materia Marx eso dice Marx entonces Dios es la religión es el opio del pueblo ¿no? entonces en esa en esa imagen ¿no? el hombre es solamente un engranaje las etapas ¿no? otra forma de ver la teología de la historia según el padre Julio es esta los aspectos negados de la religión verdadera primero la etapa protestante que el padre dice más bien que es calvinista que es el cristianismo puro pero fuera de la iglesia católica otra forma de ver también el proceso de revolución ¿no? es decir el cristianismo sí es el puro pero el puro está fuera de la iglesia ¿no? o sea ¿quiénes eran los cristianos puros en este sentido? y Lutero Calvino Enrique VIII la iglesia no porque ¿no es cierto? eran tradiciones de hombres palabras de Lutero ¿no? etcétera ¿no? entonces en esta concepción evidentemente ese es el primer paso el segundo es la etapa racionalista digamos ¿no? que coincide evidentemente con la etapa iluminista de la revolución francesa que hablábamos antes ¿no? culto puramente inmanente rechazando el culto trascendente y dogmático entonces el deísmo ¿cuál era la religión? el deísmo ¿no? Dios hizo el mundo después se olvidó del mundo entonces hagamos nosotros ¿no? o piensen por ejemplo el libro de Kant que se llama la religión dentro de los límites de la pura razón entonces en esa concepción sí, sí cuando te queda un agujerito ahí va Dios ¿no? Dios es una cosita más ahí no es lo principal no es el fin último ¿no? no es el creador el fin del hombre la causa ejemplar no eso no pero esto lleva a la tercera etapa ¿no? que le llama el padre la etapa democrática ¿no? donde dice que va a haber un freudismo ¿no? un freudismo como nueva etapa de libertad y democracia donde se expulsa solo a quienes tienen fe democrática a quienes no tienen fe democrática es decir al que no cree y que la democracia es lo más importante entonces ese está excluido ¿no? o sea el democratismo como filosofía y como visión entonces si nosotros decimos por ejemplo ¿no? que la ESI ¿no? que la educación sexual integral está mal la ideología de género está mal no bueno pero no somos democráticos ¿no? entonces somos absolutistas cualquier de estos clichés que hoy inventan digamos ¿no? entonces los únicos que son excluidos en esta concepción son aquellos que no tienen fe en la democracia que no creen en las mayorías que sabemos bien quién paga las mayorías ¿no? porque tienen dinero la masa ya no es el pueblo es la masa ¿no? avanzamos por favor y esta idea ¿no? contiene la idea del progreso continuo para nosotros ¿cuál es el mejor momento de la historia del mundo? para nosotros es cuando la filosofía del evangelio impregnaba los estados ¿no? para decirlo en palabras de León 13 ¿no? inmortal edad y número 9 ¿no? bueno eso es para nosotros lo más importante bueno para esta concepción lo más importante es el progreso ¿no? si ahora tenemos buen entendimiento con el mundo y siempre lo que importa es el diálogo con el mundo y siempre y el evangelio ¿dónde está? ¿y la fe católica ¿dónde? ¿no? directamente se ha pasado que el progreso como avanza todo entonces en el ámbito humano la técnica digamos eso necesariamente es bueno bueno la técnica no estamos en contra ni del ventilador ni de la luz ni del proyector digamos ¿no? estamos en contra de que el hombre sea un engranaje más de la técnica y que se viva solamente para la técnica que es muy diferente y por último esta idea del progreso continuo entra digamos en un pensamiento que el padre llama la contra iglesia contra iglesia que le da otros dos nombres más a la contra iglesia uno el nombre iglesia de la publicidad ¿no? es decir que vive nuevamente para la masa porque además nosotros sabemos bien que la publicidad es muy fácilmente maleable crean la necesidad y inventan la publicidad ¿no? y entonces bueno entonces es la iglesia de la publicidad ¿no? y otro nombre como es una iglesia esta es una iglesia digamos que vive para el mundo entonces le llega a nombrar incluso la iglesia de Satán ¿no? la iglesia de Satán y sí porque se dice Satanás es el príncipe de este mundo ¿no? se llama el señor así en el evangelio ¿no? entonces por lo tanto esto es la contra iglesia ¿qué genera esta idea ¿no? de la contra iglesia? ¿cómo está alimentada? primero por la masonería que el padre la trata in extenso en muchísimos lugares lo que pasa que esto es una especie de resumen medio precario primero la masonería y segundo el progresismo católico porque el progresismo católico lo que intenta no es ser fiel a la doctrina católica intenta quedar bien con el mundo en este sentido de estas tres etapas que hemos nombrado antes por ejemplo los autores modernistas como ustedes saben bien ¿no? que ya no se importa la pureza de la fe o la moral rectamente entendida sino quedar bien y además los autores liberales católicos ¿no? y entre esos especialmente están nombrados estos tres Lamené condenado por León XIII Marsagné condenado por Pío X con Nostrechal que apostólic y Maritén justamente Maritén lo que hace es reeditar los errores en la filosofía social ¿no? de Maritén porque Maritén tiene cosas buenas ¿no? pero en la filosofía social de Maritén Maritén reedita los errores ya condenados por León XIII y por San Pío X por eso el padre en esa obra de Lamenéa Maritén lo que hace es denunciar la doctrina de Maritén ¿no? diciéndole que lo ha revestido de un discurso tomista de citas de Santo Tomás pero que en realidad está sosteniendo una doctrina contra la iglesia ya condenada el liberalismo católico el padre le da una definición el liberalismo católico no es otra cosa que el intento de conformar la vida social católica a las máximas del siglo lo que importa son las máximas del siglo la libertad y la fraternidad por ejemplo son las máximas del siglo entonces eso no se puede decir que está mal porque además son palabras tan ambiguas uno dice ¿qué entiendemos por libertad? no sé el mundo entiende hagamos lo que queramos digamos no entendemos como la doctrina católica de imponer los mejores medios en orden al fin si el fin lo elijo yo y así etcétera podemos seguir avanzamos según la relación iglesia y mundo siempre hablando de teología de la historia la primera etapa es la iglesia domina sobre los pueblos eso fue la cristiandad es decir el papa era el dominus orvis el señor del orbe espiritualmente entendido el que indicaba el camino a la vida eterna y al cielo bueno esa primera etapa evidentemente fue pasó digamos o la hicieron pasar digamos aunque en realidad para nosotros siempre tenemos que luchar por la cristiandad la segunda etapa es la iglesia desalojada del mundo entonces la iglesia no lo que importa es el protestante el calvinista y después más aún con la revolución francesa la iglesia perseguida pero después hay una tercera etapa dice el padre en esta en esta teología de la historia que es se intenta captar a la iglesia para los proyectos intramundanos y acá entra nuevamente la iglesia de la publicidad entonces la iglesia no no la destruyamos vaciémosla de contenido y que la iglesia nos sirva a nosotros que la iglesia hable de la agenda 2030 que hable de la ecología que hable de no entonces no del cielo de la vida eterna no no todo eso ya pasó entonces ahora tiene que hablar de otras cosas que hable de la unión de las religiones como decía el señor hace un rato es decir todo lo que le interesa el discurso que le interesa escuchar al mundo la iglesia nuevamente esta es la iglesia de la publicidad a la que nosotros no debemos adherir a la iglesia de las promesas tenemos que seguir como dice el padre julio en la conclusión de la cabal del progresismo avanzamos por favor bueno el progresismo cristiano consiste en la utilización de la doctrina y de la santidad de la iglesia para la construcción de la ciudad de satán así literalmente crudamente como lo dice el padre para la construcción de la ciudad de satán es decir como aparece en el libro del apocalipsis la mujer transformada en la gran ramera que se prostituye con todos los pueblos eso es así como dice la sagrada escritura y eso es lo que hace el progresismo eclesial en definitiva porque hay que quedar bien si ahora el problema es la moral conyugal entonces digamos que los anticonceptivos también o si el problema ahora es la ideología de género que si yo entonces digamos que pueden comulgar cualquier cosa digamos todas esas cosas que hoy escuchamos entonces todos esos son ejemplos de la mené marité muñé chile becongar chení raner etcétera todos los que el padre cita y que cita con sus obras por supuesto y que condena en sus trabajos de hecho el padre iba a hacer una obra sobre el runner y quedó inconclusa por su muerte bastante dudosa no sé dónde fue atropellado por una persona importante de la ciudad de Buenos Aires pero el secretario de alguien importante así que algo dudoso había ahí en medio de esta teología de la historia el padre habla también que los pueblos tienen un rol en la construcción de estas dos ciudades en la edificación de la ciudad de Dios y de la del mundo primero los paganos los paganos como saben de San Pablo en tantos en el inicio de la carta de los romanos por ejemplo etcétera pero son los primeros que se han convertido y terminan edificando la cristiandad avanzamos esto vamos a pasar un poco rápido para que no se demore tanto después al final de los tiempos los paganos van a tener esa apostasía es decir la pérdida de la fe como nosotros sabemos que está ligado al final de los tiempos además otro de los pueblos que analiza el padre es la iglesia todo eso está en esta obra que es una especie de breve resumen porque es imposible hablar de todo la iglesia que tiene la función de edificar la cristiandad es decir llevar el pensamiento de Dios a impregnarlo en toda la sociedad temporal pero que después sufre la apostasía de los pueblos el alejamiento de los pueblos y un orden anticristiano justamente y el padre se pregunta si volverá a existir la cristiandad antes de la parucía eso tiene que sí por varias razones pero bueno lo ponemos así como signos de pregunta por ejemplo habla de hoy San Luis María de la Unión de Montfort en su momento era beato que habla de los apóstoles de los últimos tiempos en fin lo que el padre sostiene es que va a volver a existir pero que va a ser en un breve lapso de tiempo que va a ser muy efímera se dice por ejemplo la política actual en torno a la idea de cristiandad una conferencia de los años 70 son tres pueblos bíblicos pero el padre pone cuatro porque de hecho agregó uno en esa obra que son los musulmanes los musulmanes que en el pensamiento del padre tienen un rol el rol es solamente de retroceder ante la cristiandad como ustedes saben solamente España cuando fue bien católica logró expulsar a los musulmanes después de 800 años de guerra entonces los musulmanes tienen un rol y cuando los cristianos no son cristianos auténticos o católicos como deben ser entonces es cuando los musulmanes avanzan como lo vemos hoy en Europa y ahí nuevamente se pregunta la conversión al final de los tiempos el padre dice que sí y por eso van a hacer resurgir la cristiandad avanzamos y por último los judíos otro de los pueblos que estarán al final de los tiempos que además de los tres pueblos bíblicos ustedes saben que el padre tiene una obra que se llama el judío en el misterio de la historia una aclaración sobre esto que lo dice Sacheri no lo digo yo no han entendido todos los que critican al padre que son muchísimos autores no han entendido que la visión del padre es teológica o sea parte de la sagrada escritura Castellani dice en los papeles de Benjamín Benavides dice que no hay de todos los libros más o menos así sus palabras de todos los libros que he leído sobre el judaísmo nadie ha interpretado no he leído ninguno mejor que la del padre Benviel o sea es una obra importantísima y hay autores que se tienen por ortodoxos hoy y discípulos del padre Benviel que no lo interpretan tanto bien hecha esa aclaración los judíos como nosotros sabemos tienen un rechazo inicial de Jesucristo y del evangelio que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos eso lo dijeron ellos no lo digo yo y los que se convierten además hay que recordar son los más fervorosos nuestra señora la Santísima Virgen los apóstoles los primeros cristianos San Esteban en fin San Pablo etcétera los que se convierten son los más fervorosos incluso después pero hoy persisten en el rechazo entonces mientras persistan en el rechazo siguen burlándose de la fe y tienen además también una cosmovisión general en el libro de la cábala del progresismo lo que dice el padre es que ellos toman todos los elementos de la cábala pagana y que lo incorporan justamente para negar que Jesús es el Mesías esperado pero bueno evidentemente es una obra que hay que leerla y estudiarla y estos son los que crean y los incentivan a los enemigos es decir a los enemigos de la cristiandad y los enemigos de la fe por ejemplo el rol que tiene la masonería en la apostasía de los pueblos de 1717 fundada la masonería al menos lo que se estima desde la fundación de la masonería por ejemplo que sabemos bien que es por ejemplo una palanca judaica entonces evidentemente hacen que el mundo se vaya descritianizando y por último también lo dicen la tradición son los que han de entronizar al anticristo es decir el enemigo final del redentor pero por supuesto que al final como nosotros sabemos bien se han de convertir al menos una inmensa mayoría significativa no sabemos si todos y cada uno pero al final de los tiempos como también aparece en la sagrada escritura así que bueno sin duda es una visión teológica que tiene el padre pero además de la visión teológica hay que ver el aspecto moral es decir dejando la teología de la historia y viendo a la moral porque la moral tiene tres aspectos que son irreductibles el individuo la familia y el estado el padre dice eso lo dice santo tomás el libro del comentario de la ética de Nicómaco pero el padre dice esta frase que quizás la voy a leer y después vamos a explicar algo el orden de estas tres realidades irreducibles se obtiene por la subordinación de una a la otra subordinación de la persona singular a la familia y sociedades inferiores subordinación también de personas singulares de familias y sociedades inferiores a la sociedad política subordinación total porque las personas singulares las familias y sociedades inferiores con todo lo que son y con todo lo que tienen se subordinan a los fines de la sociedad política subordinación intrínseca porque están en la misma línea de perfección que es la perfección humana pero total de acuerdo a la condición del todo de orden totum ordinis que es la sociedad política y que es muy diferente de un todo continuo subordinación intrínseca y total pero a la manera de los todos que tienen unidad de orden en los que cada parte conserva su operación propia bueno una cita difícil del primer discurso del problema de la persona y la ciudad fue el primer congreso de filosofía en 49 o 50 bueno esto que quiere decir que el fin del individuo se ordena al fin de la familia y de la familia al cuerpo intermedio y el cuerpo intermedio al estado pero no es que cada uno que sea superior termina como negando absolutamente a los de abajo porque cada uno es como dice ahí es un todo de orden y no es un todo continuo si fuera un todo continuo entonces no tendría individualidad no tendría iniciativa quedaría subsumido en el superior pero no es así porque cada uno permanece como su grupo entonces esto es muy importante entenderlo porque avanzamos porque esto da origen a las deformaciones de la moral actual el individualismo por ejemplo Kant y Rousseau todo el padre no es mío de la voluntad individual deriva la naturaleza y la existencia de la familia y de la sociedad política porque lo más importante es el individuo es la negación de lo anterior entonces nosotros determinamos por ejemplo cómo es la familia si son dos mamás dos papás o determinamos cómo es la sociedad política matriarcal patriarcal es decir los sacamos los niños de la escuela los adoctrinamos los sacamos de la familia los adoctrinamos en la escuela etcétera eso es el individualismo avanzamos y lo opuesto es el colectivismo de Hegel desde el Estado se derivan los derechos de los individuos y de las familias es decir el Estado dice qué derechos tenemos entonces el Estado dice ahora podés salir a la calle ahora no porque a las 6 de la tarde sale el virus entonces métanse al 6 menos 5 por ejemplo entonces lo que vivimos en el 2020 2021 fue un proyecto de comunismo el Estado nos decía qué podíamos hacer eso hay que tenerlo bien presente no solo en la China comunista que sacan fotos a las personas y los rostros y qué sé yo o sea evidentemente eso es el colectivismo de Hegel avanzamos el pretexto para instaurar el nuevo orden social fue la libertad el código el contrato social el medio la demagogia la razón última la constitución del Estado ateo y coloso supremo árbitro de todos los derechos de todo lo lícito y lo ilícito dictador omnipotente de lo permitido o prohibido bajo el cual el nombre y el culto de Dios será abolido perpetuamente a este fin todo se endereza y todos los medios se ordenan a este la destrucción de la familia a este la destrucción de las libertades tanto municipales como provinciales para que solo quede la potestad del Estado impío sin cuyo imperio no puede mover nadie ni pie ni manos en todo el ámbito del universo en el año 45 esto o sea evidentemente que quiere que les diga más claro es imposible decirlo avanzamos y por supuesto todo esto se concreta ya creo que vemos la concreción muy clara por ejemplo los ataques a la familia el padre se levantó en su momento contra los ataques a la humana evita del Papa Pablo VI que ustedes recordarán defendió los dos principios unitivo y procreativo en el acto conyugal con esos dos sacerdotes ahí nombrados uno de los cuales fue cardenal sigamos además del ataque al matrimonio venida de la iglesia progresista la falsa gnosis hay una relación amorosa entre el yo y el tú divinos el santo alabado sea y su yequina es decir introduce la gnosis judaica introduce en el seno de Dios la diferencia sexual eso es lo que está diciendo en una conferencia esa es de la cámara pero eso es gravísimo porque eso quiere decir que toda la ideología de género en el fondo está está inspirada en esta falsa gnosis y un tercer punto la emanación y evolución de Dios teogonía se hace por una por un camino sexual el simbolismo fálico con conexo con las especulaciones de la sefirah yesod anticipa de una manera sugestiva a las lucubraciones de Freud es decir nuevamente escrito en esa conferencia poco conocida del padre nuevamente vemos como lo que hoy sucede el freudomarxismo la escuela de Frankfurt nuevamente está aquí ya anunciada y prevista Hegel y Marx dicen en la conclusión del libro del poder destructivo de la dialéctica comunista Hegel y Marx no han atinado a ver que más importante y primero en la vida humana que la dialéctica del amo y del esclavo que la dialéctica de Hegel que es la que usa Marx es la dialéctica del varón y la mujer bajo este aspecto Freud puede tener más razón contra Hegel y Marx y eso fíjense lo que digo y es lo que después ocurrió es decir nuevamente la ideología de género está impulsada por la oposición antes era el amo y el esclavo o era el proletario y el patrón y ahora es el varón y la mujer o el que se percibe varón y se percibe no sé qué sigamos esto trae el ataque hacia los distintos estratos sociales que en la edad media estaba muy marcado y en el orden natural y esto evidentemente hoy nos parece medio extraño fíjense que esta frase la cita al padre pero es de Maritain dice no hay orden sin diversidad ni desigualdad de grados y en un mundo en el que los valores sociales serían ante todo función no de nacimiento ni de riqueza sino del trabajo los jefes que se designarían en todos los grados los diversos órganos sociales constituirían una verdadera democracia popular es decir ya no existe el artesano el político el sabio el consagrado lo que importa es una democracia popular esta frase es de Maritain insisto y esta frase distinta es amplio décimo fíjense desechando la doctrina recordada por León XIII le habla Mar Sañé acerca de los principios esenciales de la sociedad colocan la autoridad en el pueblo o casi la suprimen y tienen por idea realizable la nivelación de las clases es decir la confusión con la excusa de la libertad la nivelación de las clases algo que pocos nos acordamos hoy porque estamos infectados de un mundo liberal avanzamos y además del ataque a los distintos estratos sociales el ataque a las corporaciones y los cuerpos intermedios como nosotros sabemos la destrucción de la sociedad en átomos es decir la destrucción de los gremios como hizo la revolución francesa en la ley de Chapellier eso lo dice el padre en la obra de la concesión católica de la economía es decir todos divididos porque divididos son fácilmente manejables los gremios los inventó la iglesia católica lo que pasa que hoy la palabra gremio no suena a Varadel y toda esa cosa digamos pero en realidad los gremios vienen de la iglesia católica o sea no es la política rancia los gremios vienen de la iglesia es una institución medieval y esto es lo que nosotros tenemos que recuperar justamente con la cristiandad y además hay un ataque al Estado por último no hay el deseo de no obedecer sino a sí mismo esto dice Maritén ¿cómo voy a obedecer a mí mismo? eso parece el demonio non servian es decir si uno sabe que la obediencia nos lleva a Dios bien rectamente entendida como decíamos un señor una obediencia cuando mi padre es el reflejo del altísimo pensamos la ley de la ciudad cristiana no es la autoridad consentida la ley de la ciudad cristiana es el bien común temporal subordinado al eterno es la ciudad descansando sobre los derechos de Dios eso dice el padre Julio la ley de la ciudad cristiana es el bien común temporal subordinado al eterno porque Dios es el bien común eterno entonces si nosotros buscamos el progreso de la ciudad es porque queremos en definitiva que toda la ciudad llegue a Dios y el progreso no es lo más importante lo más importante es la moral siendo y esta es la frase que hacía referencia antes siendo el nominalismo la herejía por eso el padre la llamaba herejía en sentido metafórico pero herejía siendo el nominalismo la herejía que hace siglos dicta su ley a la humanidad esta seguirá usando los vocablos de persona humana familia ciudad nación soberanía y cultura pero destituidos cada vez más de contenido real y operante de suerte que en el límite los hombres vivirán felices y satisfechos en ese super estado lleno sus labios de libertad y fraternidad cuando nunca habrán vivido en mayor esclavitud y odio ¿qué quieren que les diga? es el año 46 o sea es profético no tendrás nada y serás feliz ¿me les suena la agenda 2030? o sea bueno avanzamos y por supuesto estos proyectos de ciudad anticristiana y de régimen contrario a lo que Dios quiere por supuesto terminará en el reinado del anticristo el hundimiento de este mundo la razón de la permisión divina dice el padre es hacer crecer en santidad a los elegidos de Dios ¿por qué suceden las cosas que pasan? bueno Dios quiere hacernos crecer en santidad y en fidelidad a su ley y a su alianza por eso la victoria final ha de ser de Cristo Rey y hacia eso nosotros tenemos que encaminar nuestra tarea como dice muchas veces el padre Alfredo Sáenz entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hizo la revolución el proceso de revolución de destrucción masiva dice el padre dice San Agustín si no hubiera perseguidores no habría mártires si no hubiera corruptores no habría santos los delincuentes los corruptores tienen esa función en el mundo hacer posible la santidad de modo que en definitiva todo es para la santidad para la cristiandad para que se cumpla el plan de Dios para que para los que aman a Dios todo lo otro concurre a eso hacer posible la vida de los que aman a Dios nada más lo más importante es eso amar a Dios la santidad si Dios permite todo el proceso de apostasía de revolución es porque el eje de la historia es Jesucristo y en Jesucristo los que se salvan con él los elegidos los santos entonces si Dios permite todo el otro proceso de apostasía es porque quiere que los que los que se han de salvar se santifiquen por ahí por aquí el culto cristiano los laicos cristianizan toda su vida y en consecuencia pueden cristianizar también una toda una civilización porque siempre que se hablan de estas de estas exposiciones uno dice y bueno y qué tenemos que hacer la gran pregunta qué tenemos que hacer bueno entonces eso es lo que uno tiene que hacer los cristianos tenemos que cristianizar la vida es decir ordenar primero mi ser después la familia y después donde estoy la escuela la institución lo que sea y de esa forma vamos a darle una cara distinta a la civilización la reflexión final es que la meta suprema de la vida es la santidad la voluntad de Dios es el bien de tal manera que la tendencia a restaurar la patria restaurar la familia restaurar la economía del país y restaurar sobre todo la vida de los argentinos es estar en el camino de la santidad fíjense que para el padre no hay diferencia porque primero buscamos la santidad y porque buscamos la santidad queremos lo otro como dijo aquella creo que una monjita en Estados Unidos dice nosotros somos pro vida eterna y es así somos pro vida eterna y por eso también somos pro vida en este mundo y nos oponemos al aborto estamos a favor de la familia pero primero somos pro vida eterna y entonces porque queremos la santidad entonces queremos restaurar todo lo otro y eso es ser contrarrevolucionario justamente termino con esta cita es oportuno recordar que cualesquiera sean las circunstancias históricas de los tiempos la enseñanza de la iglesia en la bula dogmática a un ansantan de bonifacio octavo es necesario que la autoridad temporal se someta a la autoridad espiritual es tan cierta y verdadera hoy como en los días de los apóstoles como en los días de san agustín y del santo imperio romano germánico y como será mañana en los días de la apostasía universal del anticristo esta verdad ha de servir como norma de conducta que impulse la acción de los individuos de las familias y de los estados porque ayer hoy y siempre jesucristo es rey de las naciones que esa norma de acción frente a circunstancias concretas de un lugar y de un momento histórico haya de limitarse a una realización imperfecta o casi inexistente en razón de una imposibilidad de hecho que por la malicia de los hombres ofrece esas circunstancias es admisible pero aún entonces será obligación de individuos de familias y de los estados emplear todas sus energías bajo el imperio de la prudencia en cada caso particular para que esas resistencias derivadas de circunstancias de hecho desaparezcan y se logre la más perfecta concordia del imperio y del sacerdocio en reconocimiento del vasallaje universal debido a la realeza de jesucristo es decir lo que nosotros tenemos que luchar es para eso y a esta doctrina no importa si la dijo bonifacio octavo en la una en santa o si la dijo león trece con la concordia del sacerdocio del imperio no importa quien la dijo esta es la doctrina católica de siempre y siempre lo temporal ha de ordenarse a lo espiritual y lo terreno a lo que no ha de pasar siempre y en todos los ámbitos es cierto que la cristiandad se realizó pero los mártires de la primera iglesia no vieron una cristiandad igual lucharon por ella y nosotros sabemos que existió y la nueva ciudad no está por la ciudad católica no está por inventarse o está en las nubes existió en la ciudad católica dice San Pio X entonces por eso tenemos que seguir luchando así que bueno avanzamos y nada más aplausos aplausos la ciudad católica no está en las nubes no está en las nubes no está en las nubes